¿Con claro, con tarjeta? Tenés internet ilimitado gratis por un peso. ¡Corten! ¿Qué pasó? No, Marcela, es internet ilimitado un peso por día. Bueno, un peso gratis, es lo mismo, gordo, o sea, rata. Toma 14. ¿Cómo creer? Hay un video espectacular mío hace 20 años. ¡Toy igual! Entra a internet. Navega. Manda WhatsApp. Googlea. Salí y volvé a entrar. Todo por solo un peso por día. ¿Y WhatsApp, es internet? ¡Claro, con tarjeta, rinde más!